Hola a Minecraft 3 y Minecraft 3, aquí estamos de vuelta en Minecraft Y esto es como una pequeña trampa que se me ocurrió inventarme Este, bueno, si inventarme se podría decir Así que es una pequeña trampa, este, esto se los deje amplio ahorita Pero bueno, esto es para más servidores y cosas por el estilo Entonces, es como tú llegas y llegas a una casa, cualquiera que muchos llegan a casas Se ponen a grisear y a robar Entonces, el chiste es que vas por aquí, tú vas con tu full diamante y vas Y empiezas y de, a ver, vamos a ver Entonces, te das cuenta que hay diamánticos y empiezas a revisar todos Cofres todo, hasta que abres el de la trampa y pum, caes en lava Entonces, ¿qué pedo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué chingaderas! Intenta subir, clásico, que yo, yo siempre intento subir Y se digo, ¡qué pedo! ¡Ey! O sea, pueden hacerlo más grande, pero al final te mueres Entonces, el propietario de esta misma... De esta misma trampa que es su casa Esto lo va a tener bien escondido para bajar por las cosas En primera Bien, bien escondido Bajas Un cofre ¿Qué pasó? ¿Empieza? ¿Eh? Empieza a llegar todo ¡Ay, papá! Esto está increíble Y les voy a enseñar cómo construirlo, está regalado Se me ocurrió una tarde Mira, vamos a ver Son puros... ¿Qué son? Hoppers Juntos, carajo, que esto no me deja pasar Y unos trenes con hopper Aquí está la lava Y unos trenes con hopper Que lo que hace es que esto Les voy a enseñar Esto lo que hace colas es un objeto lo chupa El hopper lo chupa Y como hay hoppers abajo más Estos que son vagones con hopper se lo pasan a esto Todo esto se lo pasan hasta llegar al cofre Esa es la parte de esta de recolectar De recolectar Y la otra parte Es... La más fácil es... El... ¿Cómo se llama? El cofre trampa Este no es un horno Esto es para despistar Es un pistón Un pistón pegajoso Con uno de... ¿Cómo se llama? Un bloque de redstone Entonces al momento que el pegajoso El pistón pegajoso Este... Se extiende Hace que esto se prenda Y se abre esta trampa Esto... Esta ya la enseñé en otro tutorial Se lo voy a dejar acá arriba en sus pantallitas Por acá así Para que lo vean como hacerla Y lo único que tienes que hacer es Unirlo Unirlo con un Con un... ¿Cómo se llama? Con un... Se me fue el nombre No me acuerdo Pero el chiste es que... Yo nunca me paro así en frente de los cofres Cuando los abro Yo lo que hago es... Los abro así Leje y... Y veo O puede ser más cerca del cofre Como ahí tú veas Entonces el chiste es que el tipo cae Cae en la lava Yo cuando estoy en la lava Intento subir a veces Y se va a estar quemando mucho más Va a haber un punto que llega hasta que se caiga Se haga daño por caída Esto lo puede ser un chorro más abajo Y ya aquí esto empieza a chupar sus objetos Pum Ah no Así Ya lo chupa todos Y lo está en el cofre Es una forma muy sencilla Esto no tiene nada de esto Solo pones dos Dos vagones solitos van girando Y bueno Tú arrastras los cofres Hasta donde tú quieras Que te lleguen los ítems Y ya tienes Todos los objetos De ese cabrón Es una forma útil Yo lo haría en mi supervivencia Es una forma útil Para que Si te quieren Robar Tú Les robes esos objetos Pero tienes que ir rápido Porque si no Ya se van a dar cuenta Que hay una trampa De manera romperla Así que Espero que les haya gustado Esto Esta pequeña trampa Para servers Que es más Para servers O para trolear A tus amigos Así que Espero que les haya gustado Le den un enorme like Un favorito Si nos vemos A la próxima Minecrafteros Ah no 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 Sí Sí Vamos a la próxima En serio Espero que les haya gustado Y Adiós A la lava Ay Ay Ah No No Ayuda Oh my god Voy a morir No 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 Corre 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 Ay no Ya morí Adiós Ton 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 Aquí están todas mis cosas Una manera creativa De De ser una trampa Chella De mobs De mobs O de lo que sea Mira Magia